Hola, mis amigos productores, ¿cómo están? Espero que bien, bueno en el video de hoy nos encontramos con la primer reacción que va a hacer CJ, que es al trap argentino, por eso estoy algo nervioso, pero bueno solo una jalada de hierba y vamos, ya mis ojos se empiezan a achinar, y me empiezo a reír, jajaja XD, comencemos. Yeah, yeah, John C, mami, con el visa bro, dice, dice, vivo pensando cómo hacer dinero, soy mi c... Bueno ya con esa intro me empecé a cebar, ya con eso sabremos de qué va a estar buenardo. Competencia para estar primero, ya sudé la sangre, ya soné en el ghetto post, también conocen, no te estoy mintiendo, ya controlo juegos, soy más eficiente, me metí al estudio y no salí por meses, meses que pasaron, pese a quien le pese, pase lo que pase, pase suele que... Dow, tremendo ese doble tempo amigo, y cuando revienta la base, revienta con más fuerza por el doble tempo, te cava muchísimo, terrible flow. ...mujeres, mamani, vivo sin estrés, oh, no pain, no gain, los míos suben por ley, yeah. Money, money, lo que el mundo quiere, estoy para encontrarlo, ya no sé ustedes, me siento más guapo y ella me prefiere, mira dónde estamos, tengo los poderes, no creo en la suerte, creo en el ingenio que hace destacar a los genios del resto, hace rato en esto... No creo en la suerte, creo en el ingenio que hace destacar a lo que no es del resto, no no, esa parte es muy buena, me pareció clave guachín. ...soy el maestro, si tú quieres nena, yo te lo demuestro, oh, mírame la cara, pensando en la familia, pero vivo de jarana, dice que me ama, ahora es cierto drama, sigo en seno... Perdón que lo pause cada rato, es que el doble tempo hace que se ereccione el pene negro de CJ, jeje, otra jalada de hierba. ...cuando me compitan me tiran un call, estoy consagrado, le encanta mi flow, la busco, se prende, sube el maquinón, la miro, me mira, perdemos el control, ando flexiando siempre con esa nex y no te respondo que ando de jarana, madafaka, siempre yo voy con la banda, estoy mejor que nunca, solo busco plata, plata, ¿qué hora llegas? Tengo la mirada de esa piba que antes no me daba nada y ahora quieres todo, nena, no soy bobo, yo quiero ese culo que me tiene loco, yeah, ok, my nigga, number one en la liga, ahora hasta me pagan por vivir mi vida, voy en C90, directo a la esquina, las manos arriba y que vivo en la esquina, hey, oh shit, quiero ver, mujeres mamani, vivo sin estrés, oh, no pain, no gain. Me gustó mucho como el beat bajó un poco y como fue creciendo de a poco, y reventó el estribillo, siempre vista rompiéndola. Los míos suben por ley, yeah, oh shit, quiero ver, mujeres mamani, vivo sin estrés, oh, no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah, oh shit, quiero ver, mujeres mamani, vivo sin estrés, oh, no pain, no gain. Los míos suben por ley, yeah. Hey, bro. Estoy muy refinada, culポ. No no, eso fue clave, como en la C90, eso fue clave, como la rompen Dios Me gustó mucho como fue terminando el tema de a poco Yéndose los instrumentos más tranquilo el tema El beat con mucha fuerza y todo el terrible flow de Hong C El doble tempo y todo, muy bueno todo Para mi la re rompieron a chines Bueno amigos esa fue la reacción Pidan a que temas les gustaría que CJ reaccione Yo me voy a terminar de fumar esta hierba Chau Chau